Hola, almas. Hola, Aries. Empezó tu temporada. Ariano, Ariana. Este video es para vos. Voy a sacar varios decks. Si viste el video anterior, si no te lo recomiendo, pincha acá arriba. Vas a encontrar el enlace directo que siente, que piensa y que era tu persona especial. Igualmente, te vuelvo a comentar, voy a sacar una carta del universo para vos, un mensaje directo. Bueno, las cartas que tengan que salir. Luego vamos a ver los signos involucrados en esta lectura, que quizás estén conectando en este momento con vos, tus energías, Aries, para esta temporada. Este también salió, la dejamos. Y bueno, otros decks como Ángeles del Amor, Egipcio, quédate mucha data en tu nueva temporada, Aries. Te mando un beso enorme. Vamos a sacar. Salieron las mismas cartas de la lectura anterior, así que bueno, este mensaje es para vos. Aquí y ahora, paciencia, sanación. Dirijo mi atención al momento presente, vivo el aquí y ahora con mi energía enfocada en este momento. Aries, paciencia, mantengo la calma, respiro y relajo mi mente mientras confío que el tiempo para cada cosa es perfecto y todo sucede en su justo momento. Sé que pedir paciencia a un ariano es como, no sé, algo muy difícil de conseguir, pero el universo te lo está pidiendo y te lo está diciendo. Sanación, sana mis heridas emocionales y físicas, dejo atrás el dolor y sufrimiento. Siento cómo la sanación se manifiesta en mí. Ecretalo, Aries, si estás pasando una situación así. Tres mensajes súper poderosos para vos. Aries, vamos a ver los signos fuertemente involucrados con vos que podrían estar enlazando energéticamente. Si estás preguntando por tu persona especial, vamos a sacar también unas cartitas para ver qué energía tiene. Sagitario, signo de Libra, Tauro, Pisces, Géminis y Leo. Aries, Géminis y Leo. Pasadita, vamos a sacar unas cartitas para Aries. Dejame en los comentarios cuándo cumplís años, Aries. La luna, fuego, la transformación, la muerte, el cano mayor, compartir. El ermitaño, una más. Bueno, acá hay una vibración, digamos, muy fuerte, pero en tanto a lo positivo como a lo negativo. Sí, acá se ve claramente que hay una nueva vida, una transformación, algo nuevo que encaraste, una situación energética completamente transformada donde tu realidad cambió. Se ve, bueno, una entrega, un compromiso y mucho fuego elemento que caracteriza tu signo y una entrega en la totalidad en lo que estás ahora abocado. Sí, donde lo que estás perfilado, lo que estás buscando, lo que encontraste, lo que querés seguir. Teniendo una conexión muy fuerte con el universo, el cosmos, su magnetismo muy grande con las personas que te ven en el cambio. Ven la conexión que estás queriendo buscar o teniendo en este momento muy fuerte. Para muchos alienos entraron en una etapa de soledad, pero no es una soledad de dolor, sino más que nada una transformación completa en base a esa soledad en base a esa soledad que uno sin dudas tiene que transitar en algún momento de su vida. Si ya la transitaste, ya tuviste tu etapa hermitania, se nota que estás saliendo al ruedo, a vivir la vida y a ver las cosas desde otra perspectiva. Aries, tremendo, sanidad casi completa para vos, vamos a preguntar por tu persona especial, Aries, que siente, que piensa y que quiere hacer, que hará. Temporada, temporada ariana, antes de comenzar, quiero invitarte, Aries, que te suscribas a mi canal, Supernova, Tarot, hoy. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que llega un video. Que compartas este video, amigos y amigas, para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, seguime en mis redes sociales, Instagram, Facebook, las tengo súper activas, subo shorts a diario, reels a diario, así que te invito a que las veas. Vamos a preguntar a qué siente, qué piensa, qué hará. Bien, vamos a desplegar con Raider White, Rosa Cruz. Me recuerdo, arianos, arianas, o sí, bueno, sos la persona especial de este cine, querés ver también las energías que tienen disponible esta lectura a modo privado, con tus datos personalizadas. Así que, se pueden comunicar en WhatsApp, que hay acá en pantalla, y vamos, se puede coordinar esa lectura, ¿sí? Bien, siente, piensa, la misma carta, ¿qué hará? Tremendo. ¿Qué siente esta persona? Que lo que tienen ustedes es un ida y vuelta, ¿sí? Algo muy conectado, muy recíproco, donde está todo formalizado, pensado, de beneficio mutuo, ¿sí? Donde tiene muy en claro que él o ella van a dar de manera justa una entrega sincera, donde se expresan los sentimientos sin miedo a rechazo, o ya teniendo en claro lo que se siente el uno por el otro. ¿Qué es lo que piensa esta persona? Me sale dos veces loco, o sea, claramente esta persona quiere arriesgarse con toda, con voz, quiere una conexión duradera, está dispuesto, dispuesta a darlo todo, ¿sí? Donde se tira la pileta, se tira de donde sea, sabe que hay agua. ¿Qué es lo que hará? Bueno, la comunicación y la conexión espiritual son muy fuertes. La persona quiere expresarte lo que siente, lo que o lo expresa o lo hace de manera fluida. No tiene problemas de siente las cosas como son, son del corazón, es algo que viene del corazón, ¿sí? Y la luna me habla de que, bueno, más allá de la situación que hayan pasado, de las dudas, miedos, y eso ya es algo que está en el pasado, que no hay dudas, que se va adelante. Es una persona que, si estás en contacto cero, es alguien que piensa todo de manera muy profunda y quiere tomar decisiones, bueno, que sean bien pensadas, bien analizadas, y la comunicación no está presente en la inmediatez, es una persona que lo va a arriesgar, ¿sí? Tremendo. Vamos ahora a sacar una cartita de los ángeles del amor. Allí es para vos. Suscríbete a mi canal si querés ver tus signos que forman parte de tu canta astral. Sol, luna, ascendente, Venus. Si las conoces, búscate los signos. Y miralos también así que tenés un mensaje más completo de tus guías. Reconciliación. Salió para vos, Aries. Una persona de su pasado vuelve a su vida. Sacamos otras. Amor verdadero. Aquí está el amor de su vida. Bueno, tenemos para los Aries que están solteros la reconciliación y para los Aries que están en pareja, amor verdadero es lo que tienen a su lado. Canalización, oráculo, mensaje del corazón de tu persona especial, directo, para vos, a través de mí. Prefiero la distancia en este momento. Quisiera decirte que te extraño. Sueño con un futuro juntos. Es momento de cerrar ciclo, pasar página. Bueno, Aries, esta fue tu lectura, temporada ariana. Saben que soy bastante fan del signo Aries. Me encantó esta lectura. Acá, este mensaje llegue de manera directa hacia vos. Te espero en mis próximos videos. Te mando un beso enorme, Aries. Que sigas bien. Hasta luego. Adiós.